El director Richard Brooks realiza esta película en el año 1954. Es una adaptación de la obra de Scott Fitzgerald, autor del Gran Gatsby, y el realizador la sitúa después de la Segunda Guerra Mundial. Fitzgerald, cuyos relatos siempre tienen una dosis de autobiografía, intenta bucear en las causas físicas y morales del fracaso humano. El film narra la historia sentimental de una pareja norteamericana en París, su amor y cómo sus destinos comienzan a deslizarse hacia el abismo. Su generación había sufrido los efectos de la Segunda Guerra Mundial y también gozaba de las locuras de aquellos turbulentos tiempos. Vemos las ilusiones y desilusiones del protagonista en busca de sí mismo y su realización como escritor, y los deseos de su pareja de gloria, disfrute y dinero. En París transcurren años locos y felices, pero de algún modo la vida se les escapa y el alcohol está mirando la relación. Vemos aquí el balance crítico de una aventura humana y su fracaso, a pesar de la existencia del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!